Muy buenas tardes, días o noches, según señal que me estás viendo, pues vamos a empezar a trabajar ahora otro proyectito, vamos a hacer a Moana, pero la vamos a hacer en fucupluma como hicimos nuestra chivita. Ahora, ¿qué ocupamos? Vamos a ocupar nuestra bolita de unicel del número 5, vamos a ocupar 4 bolitas de unicel del número 1 para hacer sus piecitos, para hacer sus piecitos vamos a tomar lo que es nuestro cúter y vamos a cortar más o menos aproximadamente un centímetro abajo de lo que viene siendo mi línea de fábrica. Miren, esta es mi línea de fábrica, abajo de aquí vamos a cortar un centímetro y vamos a cortar aproximadamente medio centímetro hacia adentro en cada bolita para poderlas unir, porque si no, pues no se pueden unir lo que son nuestras bolitas. Vamos a unir de esta manera, miren ahí ya quedaron unidas, vamos a tomar nuestro cúter y vamos a cortar de esta manera, a que nos quede así lisito. Voy a tomar lo que es mi lima y voy a lijar bordes de esta manera, voy a tomar 5 perlitas y las voy a poner, esto es para poner lo que son mis deditos de mi personaje. Voy a poner silicón al puro ras y voy a poner mi perlita, miren, pegué 4, esta perlita, no sé si se alcance a apreciar, quedó suelta, ¿por qué? Porque este va a ser mi dedo gordo, el dedo gordo de mi personaje y voy a poner más silicón para que quede un poquitito más alto que los otros, va, sostenemos hasta que seque. Vamos a comenzar a armar lo que es nuestro cuerpecito, las piezas, ahora sí que los moldes son exactamente igual que los de la chivita, pero igual estos moldes van de regalo. Voy a tomar mi lapicera y voy a girar. Recuerden no apretar mucho para que pueda entrar y salir nuestra lapicera a la perfección. Pongo silicón y voy a unir, de esta manera. Les quiero agradecer su apoyo porque, pues sí llegó mi chivita, muchas reproducciones. Y también me dieron muchísimo trabajo los moldes. Miren, aquí entra y sale perfectamente bien, va, miren, ahí está. No se atora, no nada. Vamos a tomar nuestra otra pieza y vamos a enredar. Ay, no quiere enredarse. Depende del foamy, a veces viene el foamy un poquito más grueso y nos da un poquito más de trabajo. Recuerden que vamos a enredar a lo largo. De esta manera, miren, no se deja el foamy enredar. Ahí está. Ahí está. Tratando de apretar lo más que se pueda lo que es nuestra piernita. Pongo silicón de la misma manera. Y voy a juntar, miren. Así. Aquí ya tenemos lo que es nuestra patita. Nuestro piecito, perdón. Voy a hacer esto. Recuerden, las uniones nos tienen que quedar juntas. A que queden igualitas, igualitas, igualitas. Ahí se me cayó. Déjenme le pongo otra gotita de silicón para que pegue. Ahí está. Igualito, miren. Ahí está, parejito. Y voy a pegar. Aprieto, queda una marquita. Y voy a poner lo que es mi piernita de esta manera. Percatándonos que nos queden exactamente igual. Miren, ahí está. Igualita. Sostengo, sostengo hasta que seco. Voy a tomar mi pieza del cuerpo. Aquí meto mi lapicera. Para no apretar cuando ponga lo que es mi piecita del cuerpo. Voy a poner silicón. Vamos a doblar por mitad. Y voy a poner mi pieza. Recuerden que tiene que quedar al ras. De lo que viene siendo nuestra figura. Miren, ahí está. Vamos a pegar de esta manera. Una vez terminado, nos va a quedar de esta manera. Puedo entrar y puede salir mi pluma a la perfección. Voy a tomar el molde de mis bracitos. Que es un cuadradito. Y voy a enredar. Vamos a... No quiero enredar tan apretado. Porque vamos a meter nuestro alambrito calibre 22-24. Para poderle dar formita a lo que son nuestras manos. Vamos a ocupar también foamy rojo. Un foamy color piel beige. Del que tengamos un tono clarito. Para hacerle la ropa. Lo que es a nuestro personaje. Aquí miren, este no dio trabajo. Tampoco lo queremos flojote, flojote. Porque pues se le van a ver unos brazotes de tronchatoro. Miren, vamos a tomar lo que es nuestro moldecito para su vestidito. Y vamos a hacer esto. Empezar a... Cortar de esta manera. Más o menos un medio centímetro. Sin llegar a la parte de arriba. Así vamos a hacer con toda nuestra pieza. Esta es la que va a ir aquí. Esta es la que vamos a poner aquí. Y le vamos a hacer así. A todo, todo, todo lo largo. De nuestra pieza. Miren, yo aquí ya voy a acabar. Tratando de que nos quede lo más, lo más parejito posible. Miren, vamos a comenzar a pegarla. Más o menos de aquí de nuestra línea esta. Un dedito hacia arriba. Que sería aquí. Vamos a poner silicón. O pega fuerte si tienen. Yo ahorita, la verdad, no sé dónde está mi pega fuerte. Y vamos a continuar pegando todo, todo alrededor. Sin jalar. Sin jalar nuestro... Nuestro foamy este. Porque si lo jalamos. Se va a romper por las barbitas que hicimos. Vale. Así es que esto es sin jalar. Por eso más vale que nos quede un poquito grande. Y cortar lo que nos sobra. A que nos quede... A este justo. Y tengamos que jalar para alcanzar a cubrir. Lo que es nuestro cuerpecito. Miren, a mí aquí me sobró. Y solamente voy a cortar. Y miren, ahí está. De esta manera ya tenemos lo que es nuestra faldita. Miren. Vamos a ponerle la pieza que lleva arriba, ¿verdad? Miren, vamos a tomar la pieza de lo que es nuestra otra faldita. Yo aquí voy a tomar mi regla. Y al ras de donde terminan mis piquitos. Voy a hacer esto. Una línea en café. Que vendría siendo lo que es el adorno. De su vestidito. Lo más, lo más parejito que se pueda. Y quitamos. Miren. En esta, en los triangulitos que nos quedaron. Voy a tomar mi brocheta. Y voy a picar. Miren. A que se haga un agujerito. De esta manera. Vamos a ponerle tres. A lo que viene siendo nuestro vestidito. Miren. ¿Vieron? Así vamos a hacer todo. Vamos a meter nuestro palito. Nuestro palito. Y vamos a girar. Miren. Uno. Dos. Y tres. Con el del abajo. Hay que tener precaución. Para que no se nos vaya a romper. ¿Va? Miren. Nos va a quedar de esta manera. Ahí se ven los agujeritos. Voy a hacer esto. Voy a tomar mi pieza. Y voy a hacer esto. Miren. Aquí nos queda así abierto. Miren. Si no lo queremos así tan abierto. Solamente voy a estirar mi pieza. Poquito. Igual la estirada nos sirve para que nuestros agujeritos se hagan un poquitín más grandes. Y esta la voy a pegar de enfrente. Hacia atrás. Miren. Para que nos quede algo más o menos así va. Miren. Vamos a pegar medio. Un poquito menos de medio centímetro más arriba. Me salió muy fuerte el silicón. De nuestra primera faldita. ¿Para qué es esto? Para que nos quede más pequeña. Esta que estamos poniendo. Que la de abajo. Sostenemos para que seque. Y no se nos vaya a desacomodar. Miren. Y aquí. Pues obviamente va a quedar así cruzadita. Con este espacio. Vamos a hacer otra chiquita. De dos centímetros. Miren. Ahí está. Que va encima. Miren. Y aquí. Y aquí si queremos dar volumen. Solamente. Jalamos. De esta manera. Para que nos quede un poquito más grande. Miren. Miren. ¿Vieron? Vamos a hacer la otra. ¿Va? Miren. Aquí yo ya tengo mi otro pedacito que va a ir arriba. Igual. Igual de la misma manera con nuestra brocheta. Vamos a pasarlo. Yo aquí nada más voy a hacer uno. Un solo agujerito. De esta manera. Miren. ¿Por qué? Porque nuestros. Nuestros piquitos. Son más chiquitos. Si tienen cautín. Ustedes lo pueden hacer con el cautín. Yo no cuento con el cautín. Miren. Ahí está. Igual. Vamos a empezar. De la parte de enfrente. Y vamos a girarla hacia atrás. Mira. De esta manera. Voy a poner lo que es mi gotita de silicón. Y voy a pegar. Igual. Igual que como pegamos. La otra. Miren. Vean. Así. Nos va a quedar. Va a pegar nuestro molde. Para hacer lo que es su fajito. Como les comento. Van a tener. Va a tener moldes este proyectito. Y vamos a empezar a doblar. Miren. De esta manera. Nos tiene que quedar. Uno más grande. Que el otro. Comenzamos a doblar. Con mucho cuidado. De esta manera. Hasta terminar todo. Todo lo que va a ser. Nuestra tirita. Miren. Y una vez que la tengamos así. Vamos a estirar. Un poquito. Para que nos quede más delgadita. Vamos a sacar mitad. Y esta mitad. Y esta mitad. La vamos a pegar. A un lado. Miren. Doblo por mitad. Y esta mitad. La voy a pegar a un lado. Voy a poner. Una gotita muy chiquita. De ciclicón. Y voy a poner. Mi tirita. Mi tirita. Miren. Alrededor. Todo alrededor. Y vamos a hacer esto. Va. Miren. Vamos a poner silicón. Vea. De esta manera. Así como en la esquinita. Nos tiene que quedar acomodada. Lo que es nuestra tira. Miren. Así. Y. Pegamos bien. Ahí está. Y vamos a cortar. Ahí está. Esta. Ensesgadito. Una sola tira. Miren. Hacia la esquina que jalamos. Vamos a acomodar también esta. Vamos a levantar. Ponemos una gotita muy pequeñita de silicón. Y vamos a jalar. Para que las dos nos queden cargadas. Hacia un lado. Miren. De esta manera. Espero me vayan entendiendo. Va. Vamos a tomar. Una bolita de unicel de la doble cero. Viene siendo la más. La más pequeñita. La vamos a partir por mitad. Y esta está. Mi bolita está media chueca. Miren. Esta la vamos a poner aquí. Van a ser. Los pechos de. De moana. Vamos a ver como quedan. Va. Es la primera vez que la hago. Y pues aquí estoy ideando con ustedes. A ver que tal nos queda. De hecho no estoy poniendo ni mucho silicón. Por si no quedan. Puedes quitarlas. Miren. Vieron. Ahí está más o menos. A la mitad. Me estoy ideando. Según la faldita. Y aquí vamos a hacer esto. Miren. Pero vamos a calentar. Yo creo que nuestro foamy. Vamos a sacar un pedazo. Más o menos. De tres centímetros. Déjenme. Con mi regla. Más o menos. Tres centímetros. De color naranja. Voy a cortar. No estoy dando el largo. Porque ni yo lo sé. Miren. Esto lo vamos a termoformar así. Sale. Déjenme calentar mi planchita. Van. Miren. Aquí ya calentó mi planchita. Voy a levantar. Y voy a poner mi tira. A que se caliente. Vamos a esperar. Poquito tiempo. Saco mi tira. Y voy a hacer. Ay. Se me cayó mi apoyo. Chicos. Vuelvo a hacer lo mismo. Déjenme que caliente mi tira. Yo creo que no vamos a ocupar apoyo. Vamos a hacerlo aquí en. Con nuestro. Figura. Miren. Vamos a jalar. Miren. De esta manera. A cubrir. Lo que son nuestras bolitas de unicel. Miren. Se me hace muy cortita. La veo bien. Si la veo bien la tirita. Pero se me hace muy cortita. Me gustaría que quedara la blusita. Un poquitito más largo. Así es que la voy a hacer más grande mi tira. Y los veo. Voy a volver a hacer lo mismo. Voy a calentar mi pieza de foamy. Ya la hice más grande. Y voy a hacer esto. Vamos a hacer esto. Que cubra. Ay. Se me rompió de arriba. Chicos. Ay. Voy a llorar. Aquí quito esto. Miren. Vamos a quitar esto. Y volvemos a termoformar. Ay. Una disculpa. Una disculpa. Pero se me rompió mi foamy. Eso pasa. Eso pasa. Y más porque es la primera vez que la hago. Chicos y chicas. Miren. Ahí está. Miren. Ahí está. Pegamos. Que pegue. Que pegue nuestro termoformado al cuerpo. Miren. De esta manera. Aquí ya. Ya quedó. Voy a quitar. Y con mi tijera. Voy a emparejar. Porque aquí fue donde se me. Se me rompió. Pero no va a afectar en nada. Miren. Ahí está. Vamos a pegar. Miren. Ahí está. Voy a tomar mi pistolita de silicón. Y voy a amacizar lo que son primero mis bolitas. Porque no las pegue bien. ¿Va? Ahora sí. Miren. Ya fijé bien lo que son mis bolitas. Mis pechitos. Mis bubis. Voy a poner silicón. En la parte de atrás. Y voy a acomodar. Lo que es mi brusita. De esta manera. Abajo en la barriguita. Pues nos tiene que quedar bien pegado. Miren. Con la termoforma. La forma. Y la calentada sirvió también para eso. Estoy. Estoy. Nerviosa chicos. Porque es la primera vez que la hago. Y la estoy grabando. Sin haberla hecho antes. Como la chivita. Que ya había hecho una. Pongo silicón en la parte de arriba. Y voy a pegar. Recuerden no apretar tanto. Porque si apretamos mucho. Porque si apretamos mucho. Nuestra pluma ya no va a hacer esto. Así es que eso tenemos que tener mucha, mucha precaución. Sale. Miren. Aquí. Vamos a pegar. Más vale que nos sobre foamy. A que nos haga falta. Porque cuando nos sobra. Pues como sea la. La. Lo cortamos y lo acomodamos. Pero cuando nos hace falta. Pues ahora sí que ni cómo ayudarnos. Miren. Vamos a cubrir todo. De esta manera. Y aquí voy a cortar excedente. Yo les voy a mandar la medida. De cómo saqué mi. El moldecito más bien. De cómo yo lo hice. Miren. Aquí da un poquito de trabajo. Pero ahí vamos. Ponemos silicón. Voy a jalar. Y vamos a acomodar. Miren. Aquí me sobró un piquito. Corto. Esto es para que mi foamy quede. Parejito. Y voy a poner silicón. De este lado. Voy a sostener. Y aquí tenemos ya. La blusa de nuestra Moana. Miren. Voy a tomar una tira. Anaranjada. Igualmente de dos centímetros. La voy a poner en mi planchita. Ay. No sé cómo tapar el sol chicos. Para que no nos dé tanto. Me parece que ahí está. Y una vez que caliente. Voy a volver a hacer lo mismo. Vamos a jalar. Para que queden marcados. Lo que son nuestros pechitos. Miren. De esta manera. Nos va a dar más o menos. Como a medio. A media pechuguita. Miren. No. No me quedó bien. Vuelvo a pasar al calor. Mientras pego aquí. Que también. Me faltó tantito silicón. Ahí está. Este va a ser nuestro adorno. Que lleva encima. Miren. Aquí ya calentó. Ay Dios. Ay Dios. Ven acá. No lo puedo agarrar. Ya. No lo agarré. Voy a empezar. Y voy a hacer esto. Miren. De esta manera. Nos soltamos hasta que enfríe. Y una vez que enfrío. Voy a sacar. Y voy a tomar. Mi pintura. En tono blanco. Voy a tomar mi pintura. Y voy a tomar un liner grueso. Y voy a tomar. Nuestra pieza. Y en la pura orillita. Voy a hacer esto. Miren. Déjenme que me apoye aquí. En nuestra pura, pura orillita. Vamos a hacer esto. Esto es para ponerle el adornito. Que trae Moana. Miren. No hay necesidad de dar dos pasadas. Con una que demos. Es más que suficiente. Yo aquí estoy tapando. Porque miren. Aquí no se deja tapar. Ahí está. Miren. Nos va a quedar así. Miren. Una vez que lo tengamos. Ya sé. Con nuestra pieza. Voy a poner. Silicón. En la parte de arriba. Y voy a pegar. Esta pieza. Solamente va a ir pegada. Ay. No pegó mi silicón. Chicos. Esta pieza. Solamente va a ir pegada. En lo que viene siendo. Nuestra parte de arriba. No uso mi pegafuerte. Porque sale muchísimo. Se le hizo un. Pequeño gran agujerote. Y por la verdad. Sale muchísimo. Muchísimo. Pegafuerte. Miren. Yo mi pistola. Ya no sé qué le pasó. No quiso prender. Vamos a poner. Miren. Sale muchísimo. Muchísimo. Pegafuerte. Me sale demasiado. Pero pues vamos a hacer el intento. De irle pegando. De esta manera. Para terminar. Lo que es nuestro adornito. Vamos a poner. Gotita. A mí me sale muchísimo. Yo pienso que. No sé. Quién me abrió tan feo. En mi pomo. Voy a tomar mis tijeras. Primero voy a pegar. Porque si no. Voy a cometer un error. Voy a pegar aquí. El pedacito que me hace falta. De esta manera. Y voy a pegar. Miren. Aquí. Aquí miren. Voy a poner. Levanto. Y voy a poner otra gotita. Nada más. Una gotita pequeñita. Dios quiere que salga pequeñita. Mi gotita. Porque me está saliendo mucho. Voy a cortar. Voy a pegar. Miren. Aquí ya. Como vieron. Me salió mucho. Miren. Ahí está. Este es nuestro adorno en blanco. Y ahí va ya nuestra figurita. Miren. O sea. Nos tenemos que percatar. Que pueda entrar. Y salir mi lapicera. Voy a tomar mis manos. Y voy a hacer un corte sesgado. Miren. Aquí yo no sé qué onda. No me pego bien mis pistolitas. Voy a hacer un corte sesgado. De esta manera. Voy a poner. Una gota grande. De mi pega fuerte. Y voy a meter. Mi alambrito galvanizado. Calibre 22. O 24. Sale. Este cortecito. Que nos quedó así. Voy a pegar de esta manera. Miren. Ay. Aquí no me gusta. Como se ve. Chicos. Se ve muy levantado. El de este. El foaming. Miren. Ahora sí. Voy a pegar aquí. De esta manera. Pongo silicón. Y voy a pegar mi manita. Y ya con el alambre. Pues tiene. Tiene. Tiene movimiento. Vean. Tomo mi otra manita. Hago lo mismo. Hago mi corte sesgado. Pongo. Pongo. Pongo una gota grande. De pega fuerte. Y voy a meter mi alambre. De esta manera. Voy a poner silicón. Y voy a poner mi manita. Del otro lado. Sostengo. Sostengo. No suelten hasta que se que va. Miren. Así como la vez pasada. Voy a tomar mi. Plumón. Voy a poner una rayita. A donde da mi cuerpecito. Con mucho cuidado. Para no rayar nuestro foamy. Miren. Ahí está la marquita. De ahí hacia arriba. Voy a poner lo que es nuestro cuellito. Voy a poner silicón. Y voy a poner. Mi cuello. Miren. Ahí se alcanza a ver todavía. Lo que es mi marca. Y aquí vamos a acomodar. Nuestro cuellito. De esta manera. Miren. Aquí me quedo. Creo que más grande. Una parte. Luego. Luego se ve. Cuando queda más grande. Chicos. Ya está. Voy a pegar. De esta manera. Y una vez que peguemos. Vamos a meter. Y a percatarnos. Que miren. Ahí está. Ay. No pegó bien. Mi pluma no se alcanza a salir. Va. Vamos a calentar nuestra planchita. Y vamos a termoformar. Lo que son nuestros piecitos. Voy a poner. A calentar mi foamy. Vamos a calentar el foamy. Bien. Bien calientito. Voy a sacar mi pieza. Y voy a hacer esto. Recuerden. marcar bien. Bien. Lo que son nuestros deditos. Miren. Así. Miren. Ahí se alcanzan a ver nuestros deditos. Eso es lo que tenemos que tener precaución. A la hora de termoformar. Lo que es nuestro. Piececito. Dejen que ca... Ay chicos. Me equivoqué. Ay. Ay. Me equivoqué. Puse el del cabello en lugar del del pie. Puse el de la cara en lugar del del pie. Ay. Mil disculpas. Ponemos lo que es el de nuestro piecito. Ahora sí. Y no me aparcate hasta que ya lo tenía adentro. Y vamos a jalar. Marcamos aquí bien bien nuestros deditos. Bien. Que queden bien bien marcaditos. Miren. Ahí está. De esta manera. Ahora sí. Voy a voltear yo mi... Mi... Mi caballito. Y voy a poner silicón. Ahora sí. Chicos. Voy a poner a termoformar mi pedazo más grande. A ver si no me miente. Voy a poner silicón alrededor. De lo que es nuestra línea divisoria. La pelotita. Es una pelotita del número 5. Voy a poner de esta manera. Voy a tomar. Y voy a jalar. Miren. Ya ven. Sí me mintió. Voy a hacer lo mismo. Corto mi pedacito de foamy. Voy a marcar alrededor de mi cabecita. Sobre nuestra línea divisoria. De esta manera. Pongo. Tomo mi foamy. Y voy a hacer esto. Miren. Aquí ya no me... Ya no me miente. Porque... Lo agarré bien. No lo calenté antes. Y en el otro la verdad. Me equivoqué. Voy a tomar mis tijeritas. Y voy a empezar a cortar todo. Todo alrededor. De lo que nos está. Sobrando. Va. Miren. De esta manera. Pensaba hacer el video en dos partes. Pero me arrepentí. Me arrepentí. Porque en el de la chivita. Lleva más reproducciones uno. Un videíto. Que el otro. Y a mí la verdad. No. Como que no me simpatiza. Voy a poner mi bolita al revés. Y voy a poner a calentar mi foamy en tono negro. Y voy a poner silicón alrededor de mi bolita. De esta manera. Pongo aquí. Levanto. Y voy a estirar. Vamos a tomar nuestro piecito. Y con nuestra pistolita de silicón. Vamos a poner silicón a todo. A todo alrededor. Incluyendo también la perrita que pusimos. Y vamos a jalar hacia abajo. Para cubrir nuestro pie. Miren. Que padre se ven los deditos. Sostenemos. Pongo silicón en la perlita. Y jalo. De esta manera. Una vez que lo tengamos así. Vamos a recortar. De esta manera. Vamos a tomar nuestra pistolita de silicón. Dos besos y dos abrazos. Y voy a poner en la planta de nuestro piecito. Y voy a poner en mi foamy. No hay tanta necesidad de cubrir lo que es nuestro piecito. Porque pues nuestra base va a ir en un. Nuestra figura va a ir en una base. Pero pues obviamente se ve más bonita si cubrimos. Voy a poner silicón en la parte de abajo de mi pie. Y voy a poner en mi base. En mi foamy. Para hacer lo que es nuestra basecita. Sostenemos hasta que seque. De esta manera. Tenemos que tener precaución de poner en todos. Todos los lados. Donde nos haga falta. Porque recuerden que Moana no lleva zapatos. ¿Vale? Vamos a tomar el moldecito de nuestro cabello. Igual que como hicimos con el. La faldita. Vamos a hacer con este. De esta manera. Aquí si nos quedan un poquito más gruesas. Pues es mejor. Porque este será. El cabellito de nuestro personaje. Vamos a hacer entre 3 y 4 cabellitos. Miren. Aquí. El que sigue lo vamos a poner acá. Y el otro más arriba. ¿Vale? Vamos a tomar nuestro cabellito. Lo vamos a poner en la plancha. Un ratito. Que se caliente. Y vamos a hacer esto. Apretar hacia arriba. Para hacer el cabello. De Moana. Miren. Porque ya no es china. Es como. Como cabello raro. Pongo el otro en mi planchita. Ya que se infla. Ya está. Ya está nuestro foamy. Miren. Solamente vamos a. A jurar. A churrar hacia arriba. Que es así como sale nuestro. Nuestro cabellito. Y vamos a sacudir. Miren. Ahí están unos medios. Medios roles raros. Voy a tomar. La primera que hice. Miren. Aquí yo jale. Porque me quedó más. Más grande. Es mejor que nos quede más grande. A que nos quede muy chiquita. Miren. ¿Vieron? Voy a tomar mi pistolita de silicón. Si vamos a ocupar varias de estas tiritas. Miren. Y voy a comenzar a pegar. De esta manera. Con cuidado. Porque la verdad. El foamy negro. Hay que tenerle respeto. Miren. Aquí me sobró. Vuelvo a jalar. Y solamente acomodo. Miren. De esta manera. Sostenemos hasta que seque. La cabeza aún no la tengo pegada. No está pegada todavía a mi cabeza. A mi cuerpo. Nada más fue para darme una idea. De cómo iba a ser el cabellito. Voy a hacer lo mismo. Más arriba. Aproximadamente medio centímetro. Más hacia la parte de arriba. Voy a poner silicón. Y voy a poner mi cabello. Aquí no puse la tira. Para cubrir lo que son nuestras dos uniones. Porque el cabellito se va a encargar de eso. Y el cabellito se va a encargar. De cubrir nuestras imperfecciones. Miren. Ahí está. Aquí pongo una gotita más de silicón. Y termino de pegar. Miren. ¿Vieron? Continuamos así hasta arriba. Vamos a tomar. Yo creo que nuestra última pieza. Vamos a calentar. Vamos a soltar. A sacar de esta manera. Y vamos a hacer esto. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Para que nos quede así como quebradito el cabello. Miren. O sea, no es una cosa que digan que va a rebar o que quebradito está. Pero más o menos. Voy a tomar mis manitas. Voy a poner al calor. Y esto nada más es para que la manita se haga chiquita. Y una vez que pase eso. Voy a sacar. Miren. Esto es mi manita. Voy a hacer lo mismo. Con la otra. Una vez que infle. poquito más, poquito más, poquito más, sacamos. Déjenme que desconecte mi planchita. Vamos a pegar su cabello. Miren. Aquí nos da perfectamente. De esta manera. Voy a empezar a poner silicón. Voy a poner silicón. Una tirita de silicón. Y voy a poner mi cabellito. Tratando de cubrir lo que fue nuestra unión. De nuestra cabecita. Porque como les dije. No le pusimos nuestra tira. Para cubrir lo que son nuestras uniones. Miren. Fíjense que el cabello está hacia adelante. Vean. Ahorita se va a acomodar. Esta última tirita de cabello. La corté. De 10 por 10. Miren. Una vez que la tengamos así. Ay. Se me cayó. Sí me cayó. Una vez que la tengamos así. Nuestra figura. Vamos a aventar el cabello. Hacia la parte de atrás. Miren. Miren. ¿Vale? Con los pedacitos que me sobraron. Para ya no gastar en material. Y se nos quede un poquito más cubierta. Lo que es nuestra figura de cabello. Voy a tomar los pedacitos que me quedaron. Y voy a empezar a poner. De esta manera. Ya vieron que corté. Miren. Esto es para que se vea nuestra figurita. Con más cabello. Pero para que ya también. No gastemos en material. Y aquí ponemos nuestro último pedacito. Vean. Vean que padre se ve. Cabello así. Y vamos a comenzar ahora sí a pegar. Nuestra cabellera. Miren aquí me hace falta un puntito de ciclón. Ahí está. Vamos a empezar a bajar. Miren. De esta manera. Voy a poner silicón. Y voy a bajar mis cabellitos. Con mucho cuidado. Para que no les pase esto que a mí me pasó. Miren sostengo. Y ahí está. Igual. Voy a bajar de esta manera. Todos los demás cabellitos. Y voy a ir pegando así con mi silicón. Va. Aquí. Vamos a pegar lo que va a ser nuestra lapicera. A nuestra cabecita. Yo ya hice el agujero. Voy a poner silicón. Y vamos a tener precaución que la unión. Nos quede por la parte de atrás. Sostenemos hasta que seque. Y empujamos para que quede bien bien pegadito. De esta manera. Miren. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay Dios. Me ando equivocando. Y vamos a poner de esta manera. Miren. Ahí está. Voy a tomar mi. Pega fuerte. Y voy a poner una gotita de silicón. Perdón. De pega fuerte. Y voy a poner lo que va a ser mi manita. De esta manera. Así sostenemos hasta que seque. Y así como puse esta. Pues voy a poner la otra. Va. Miren. Voy a tomar mi brochetita. Voy a perforar. Recuerden cargar la perforación hacia adelante de nuestro piecito. Y voy a meter lo que es mi palito. Voy a poner silicón. Por la parte de adentro. Y voy a meter el palito. Más o menos que nos quede un dedo por la parte de afuera. Y voy a hacer esto. Pongo silicón alrededor y sobre mi palito. Y voy a meter en donde perforamos. Sostengo hasta que seque y acomodo mi piecito para que me quede parejo. Me apoyo sobre mi mesa. Y para que no quede lo más parejito que se pueda. Porque recuerden que no va a llevar zapatitos. Miren. Y aquí vamos a pegar nuestro otro piecito. Va de esta manera. Vamos a terminar. Vamos a tomar nuestra cabecita y vamos a tomar más o menos lo que viene siendo la mitad. Picamos con nuestra brochetita. Miren. Yo aquí ya tengo mi naricita. Voy a poner una gotita. Chiquita, chiquita de mi pegapuerta. Y voy a poner mi naricita. Miren. Aquí ya se me desacomodó. Pero voy a poner mi naricita. Miren. De esta manera. Vamos a tomar lo que es nuestra pintura textil en tono blanco. Ya vamos a terminar. Vamos a tomar un poquito de pintura acrílica, perdón, en tono blanco. Y vamos a empezar a hacer lo que son nuestros ojitos para nuestra figura de Moano. Miren. Y nada más es cuestión de irlos acomodando. A mí me daba mucho trabajo hacer ojitos. Todavía. Pero ya no. Ahora sí que como quien dice ya no es el mismo trabajo. Miren. ¿Vieron? ¿Vieron de esta manera? Vamos a... A emparejar lo que es nuestro ojito. Para que no se... Nos quede mal. Miren. Ahí está. Según yo. Ya está parejito. Miren. Yo aquí ya di dos pasadas. Con lo que es mi... Mi foam. Mi... Ay Dios mío. Mi pintura textil en tono... En tono blanco. Y no es textil, chicos. Es acrílica. Ay. Ya me trabé porque ya veo que duré mucho. Que ya es mucho tiempo lo que estoy grabando. Voy a tomar... Vamos a esperar a que seque. Y una vez que seque voy a tomar mi pintura en tono café. Y voy a hacer uno más pequeñito. Una... Una bolita más pequeñita. Que la bolita blanca que hicimos. Una disculpota. Ya estoy nerviosa. Porque ya veo que duré mucho tiempo grabando. Pero... Pues... Quien gusta acompañarme hasta el final. Muchas gracias. Y no se desesperen. Miren. De esta manera. Lo mismo vamos a hacer. Con el otro ojito. Iba a poner una pintura más oscura. Como la que... Con la que le hicimos los... ¿Cómo se llaman? Los adornos al vestido. Bueno, la rayita del vestido. Nada más fue una cual se adornó. Lleva muchos adornos. La verdad. Pero... Yo pienso que... Se me hace pues muy adornada. Y al rato... Pues la verdad. Desgraciadamente. No quieren pagar lo que... Lo que pudiera valer. Porque están de acuerdo. Que es un trabajo artesanal. Porque todo se hace a mano. Una vez que seque. Voy a dar otra pasada. ¿Va? Lo que seca. Lo que es nuestro ojito. El tono cafecito que pusimos. Vamos a tomar nuestro pincel liner. Y vamos a empezar a hacer unas pestañas. En tono negro. Obviamente. ¿Verdad? De esta manera. Una disculpota. Si me ven toda trabada. Pero ya es hora de dar de comer. De ponerme a hacer de comer. Porque mis niños ya no tardan en pedir comida. Miren. Ahí quedó. Voy a tomar. Mi pincelito. Y voy a... De la mitad de mi... De la mitad de mi ojito. Un poquito más adelantito. Voy a jalar dos pestañitas. Una. Dos. Miren. De esta manera. Humedezco mi pincel. Quita exceso de agua. Y voy con mi otro ojo. De esta manera. Uno. Dos. Entre más mojadito esté. Entre más húmedo esté nuestro pincel. Más fácilmente corre. Miren. Una disculpota. Chicos y chicas. Pero ya me está temblando hasta mi maniwis. Miren. Igualmente tomo más pintura. Y voy a jalar mi pestaña. De esta manera. ¿Vieron? Miren. Vamos a hacer sus cejas. Miren. Del otro lado. Hago exactamente lo mismo. ¿Vieron? Miren. Vamos a tomar. Nuestra pintura negra. Y le vamos a hacer una sonrisota. A Moana. Miren. ¿Vieron? Ahí está. Ahora sí ya secó. Bueno. Casi seca. Mi pintura negra. Casi seca. Casi seca. Perdón. Casi seca. Mi pintura café. Casi seca. Voy a tomar mi. Pincelito. Y voy a dar una pasada. Voy a poner. Una bolita más chiquita. Que. Mi tono. Cafecito. Ya. Y haciendo esto. Pues ya nada más nos van a hacer falta. Nuestros puntos de luz. Miren. ¿Vieron? Obviamente vamos a crecer más la almendrita. Miren. 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 Ahí está. Vamos a hacer lo mismo del otro ojo. Vamos a tomar. Miren. Aquí ya le di dos pasadas en tono negro. Voy a tomar un acocador. O un pintapuntos grueso. Voy a tomar. Una puntita de blanco. Y voy a ponerle. El puntito a nuestra figura. Una disculpa. Si oíen más ruido. Ya llegó mi niño de la secundaria. Les digo que ya es hora de hacer de comer. Pero aquí estoy con ustedes grabando. Espero les agrade. Miren. Me voy a poner así de un blanco. Miren. De esta manera. ¿Va? Voy a tomar mi pintapuntos grande. El más grande. El más grosote que tengamos. Y voy a poner. Un puntito. Y un puntito. ¿Vale? Voy a tomar. Mi puntapuntos. Al nomás lo voy a voltear. Voy a poner aquí. Tres puntitos. Mira. Ajá. Miren. Tres puntitos. Y con nuestro liner. Ya acabamos. Ya acabamos chicos. Quito exceso de agua. Tomo mi pintura blanca. Y aquí. Voy a hacer. Una estrellita. Un tipo asterisco. Miren. Lo mismo hago de acá. De este otro lado. Miren. Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Voy a tomar mi rubor. Miren. Voy a tomar mi rubor. Mi brocheta y mi rubor. Y voy a poner chapitas. Miren. Y hago lo mismo del otro lado. Miren. De esta manera. Ya tenemos sus chapitas. Voy a tomar. Un. Un. De este. Creo que se llama abanico. Y voy a poner. En la parte del medio. De esta manera. Miren. Ahí está. Una vez que sequen mis ojitos. Que sequen lo que son mis puntos de luz. Pues les damos una pasada. Con nuestro barniz de uñas. Que ya también perdí. No sé dónde está. Le damos una pasadita. Con nuestro barniz de uñas. Pues miren. Por mi parte es todo. Así quedó nuestra figurita de Moana. De verdad. Espero les agrade. Y si es así. No se les olvide compartir. Y dar me gusta. Ah. Saben que mentiras. Lleva una. Como una. Un. Dije. Permítanme. Miren. Aquí yo saqué esta gotita. En tono. En tono azulito. Déjenme sacar mi cabecita. Voy a poner una gotita. Chiquita. Chiquita. Y voy a poner. Mi gotita. Entre lo que son mis dos. Pechos. Miren. ¿Vieron? Y aquí alrededor de mi cuello. No me acordé chicos. Si no lo había hecho antes. Ay mis ojos. Tengan cuidado con los ojos. Voy a hacer esto. ¿Vale? Voy a poner. Una gotita. Chiquitititititititititititititititita. Y voy a empezar a poner. Mi fomi negro. Atrás pongo otra gotita chiquita. Lo tenemos que poner a ras del cuellito. Para que. Para que. Se vea como el. ¿Cómo se podrá decir? Para que se vea como el. Con lo que se está sosteniendo. El dije. Que trae nuestra figura. Yo aquí dejé la. La abrochadera por delante. La unión por delante. Miren. Ajá. Y ya solamente voy a poner. De esta manera. Y miren. Así se ve. Como que si. Lo tuviera amarrado Moana. Ay como. Ni tocando. Pues miren. Esta es mi figura. Y aquí solamente falta. Pues ponerle su base. Pero miren. Solita se para. Y si ahorita no se para. Y se nos cae. Es por el aire. Por el aire que hay. Pero miren. Ya aquí nos quedó nuestra figura. Espero les agrade. Y si es así. No se les olvide compartir. Y dar me gusta. Y pues nos veremos. En otro. En un próximo video tutorial. Sale. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye.